Durante el año 2023, desde FENASCOL se ha trabajado y gestionado con los siguientes objetivos. A lo largo del año se generaron acciones de gran impacto enfocadas en cuatro espacios. El primero tuvo sede en Colombia, donde se obtuvo la participación de la Federación Mundial de Sordos y la sección de jóvenes de la Federación Mundial de Sordos, con el objetivo de ver el crecimiento y avance de la comunidad sorda del país, motivo de orgullo para nosotros. En segunda instancia, en Yeyudó, Corea del Sur, se llevó a cabo el Congreso de la Federación Mundial de Sordos, en donde de manera virtual cada país participante convocó a dos personas representantes con el objetivo de compartir conocimiento, intercambiar opiniones y establecer diversas propuestas. Los dos delegados de Colombia fueron ellos. La tercera acción tuvo lugar también en Yeyudó, Corea del Sur, en donde asistieron cinco personas sordas del país con el fin de recibir información y conocimiento para divulgarlo a la comunidad sorda de Colombia. La cuarta acción se centró en el reconocimiento hacia la comunidad sorda por parte de entidades públicas, privadas, personas influyentes, actores, famosos y demás, mediante el uso de un hashtag que generó conciencia y reconocimiento de la lengua de señas como derecho de la comunidad sorda. A su vez, en la casa de Nariño, residencia del presidente Gustavo Petro, se vio la iluminación en color azul, hecho que jamás se había visto y se reconoció el símbolo que conmemora la lengua de señas y las personas sordas del país. Estas acciones durante el año han sido resultado de la unión y trabajo entre FENASCOL y la Federación Mundial de Sordos, que tiene como propósito dirigirse a la comunidad sorda para la apropiación de conocimiento y así la práctica de realizar incidencia en ámbitos políticos para exigir derechos.